Lo que he transcurrido de esta semana se han realizado 02 capturas, una por hurto en flagrancia y la otra por porto ilegal de arma de fuego. Se pueden comunicar a través del número telefónico 313-552-4267. Que se pueden acercar a la estación de Puerto Salgas y siempre confiar en la Policía Nacional. Denuncien, nunca paguen.